Los hondureños deportados en los últimos días, escuchen muy bien porque es una cifra bastante fuerte, son al menos 12.807 hondureños los que han sido deportados en los últimos meses. Según ha informado el director del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, el argumentado de que son menos deportados de los que se registraron en el 2023, es decir, el año anterior. Con proyecciones optimistas, también ha expresado que se espera cerrar el año con menos de 50.000 personas deportadas, aunque esta cifra dependerá en gran medida de políticas migratorias regionales que se implementen en Estados Unidos. Ojo, que no significa que hayan menos deportados, no significa que hayan menos personas que decidan migrar. Ayer las autoridades estaban informando que al menos son 500 las personas que están migrando al día de nuestro país. Imagínense ustedes, es una cifra bastante fuerte. Las autoridades de migración han destacado que han realizado diversos esfuerzos conjuntos institucionales estatales para crear condiciones favorables en el país. Y es que en los últimos días, entonces, han logrado deportar 12.807 hondureños. Esa es la cantidad, casi 13.000 hondureños han sido deportados en lo que va de este 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!